Hace mucho tiempo que la vida me viene maltratando Y lágrimas cayeron por mi rostro desde la niñez Hasta en mi sonrisa se revelan cicatrices Pero también recuerdos muy bonitos que no olvidaré ¿Quién diría que aparecerías a sanar mi vida? Parecía tarde para enamorarme Y llegaste, salió de mi boca, te amo Mi corazón quedó en tus manos No podré evitar morir a tu lado Y llegaste, oí de tus labios, te amo Me darás mis mejores años Juntos felices si estás a mi lado Ahora que conozco el camino de regreso a tus brazos A tus brazos Y el silencio que antes dolía ahora da paz La luz de tu sonrisa ilumina mis noches, mis días Y me decís tranquilamente no te alejes nunca más ¿Quién diría que aparecerías a llenar mi vida? Y aparecía tarde para enamorarme Para enamorarte Llegaste, salió de mi boca, te amo Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Mi corazón pidió tu mano Quiero vivir contigo a mi lado Y llegaste, oí de tus labios, te amo Tendremos los mejores años Juntos felices, juntos felices conmigo a tu lado Juntos felices conmigo a tu lado ¿Quién diría que aparecerías a llenar mi vida? Y aparecía tarde para enamorarte Y llegaste, salió de mi boca, te amo Mi corazón, mi corazón, mi corazón tuvo tu mano Voy a quedarme contigo a mi lado